Hola, ¿te puedo hacer una pregunta sobre jergas, por favor? ¿Jergas? Digamos para decir como que algo me está yendo muy fácil, digo hoy sí, todo fresh, ¿no? ¿Fresh qué es? Fresh estar, así como ese, pues relajado, tranquilo, sin hacer nada. ¿Chill? ¿Como que relax, algo así, imagina? Como que, ¿cómo estás ahí chill, de alguna manera? Tranquil, relax. ¿Mijay? Mi casa. ¿Cómo la usas? Como, ¿vamos a Mijay? Vamos a Mijay, pues, un toque, algo así. ¿Sukis Truquis? Para algo que es rico, algo así, creo. Ya, es que es puta eso y es un derivado. Comenzó como suculento, que rico lino, y su que es frugues es como suculento, pero ya ha maleado. Eh, o sea, los que tienen su miembro chiquito, algo así. ¿Chipi? Chiquito, ves. ¿Chipi? Chipi. Chisito. Que la tiene chiquita. Chipi. ¿Qué cosa es eso? Mecha corta. Chipitaps también. ¿También se dice chipitaps? He escuchado así, chipitaps. ¿Cómo le dicen? No te metas con el pro que es chipi, no te conviene. Asiático. ¿Cómo que asiático? Asiático, es que los asiáticos la tienen chiquita. Arrocillo. ¿No? Arrocillo. ¿Tienes el pene pequeño? El pene pequeño, ya. Me jalo. Me voy. Me jalo, ya me quito, ves, me voy. ¿Cómo dices? Ya me jalo pa mi jai. El niño rata es más o menos un niño entre 9 y 12 años que se cree la gran hueá en los videojuegos. Y usa palabras así como que aj, asco, tamar, y sobre todo en Dota, es hecho muy popular. ¿A la fifi? A la serie. A la serie. A la serie. ¿Cómo dice? Ah, ya, puta, eso me llega el pincho. ¿Qué dice? Tipo qué. Tipo qué es como que... A lo qué. A lo qué, exacto eso. A mí me llega el pincho, ya, como que tratan de completar, como hacer una... Esa es una muletilla. Sí, es una muletilla que tienen. O sea, acá dice tipo qué. Vamos al cine y tipo que comimos tal huevada, no, o sea, eso sí me llega el pincho. Listo. Muchas gracias. ¿Tú eres Miguel o no? No, tú eres Miguel o por saber tanto. Baja tu polo. Me encantó. Y mi cámara con el chivolo fue demasiado, de verdad, es lo máximo. Gracias. Si te gusta. De verdad. Gracias por ver el video.